Que interesante debe ser la sensación de ser una persona que se anime a vivir sin que veche como harán los realizados, los que se han analizado y ya están del otro lado del mostrador Se los digo francamente, yo ya tuve suficiente, estoy hasta la coronilla de esta vieja pesadilla Siempre el fecho en la cabeza, como algo que no me deja vivir ni descansar Estoy volviendo loco por un mini componente que no es chino, ni coreano, ni se importa del oriente Es una maravilla fabricada en Dinamarca, si lo instalo en el living, hablará de mi importancia No es un polvo, no es un sal, no es un breve ni un mercedes, pero tiene esa cosa que tienen los que pueden No es japonés, como el que vos tenés, ni es coreano, como el de tu hermano Es un super baile a dulce, es un super baile a dulce En el mercado no hay mejor marca, fabricado en Dinamarca Si no fuera por el pech, se lo compra de una vez Si no fuera por el pech, se lo compra de una vez Tiene Tommy y Siri, conexión a internet Pongo un barfre en el balcón, y otro en la quichinette Pongo un barfre en la ducha, y otro en el binet Morir, vivir, soñar, acaso, comprarlo, no comprarlo, esa es la cuestión ¿Por qué tantas dudas y cavilaciones? Lo que importa en la vida es tomar tus decisiones La base de mi duda y de mi indecisión No reside en la mar, ni en su elección Es el fantasma de mi padre, que ante mi se corporiza Me acusa, me da vuelta, me interroga y martiriza Dani, hoy ve, piénsalo bien Es un super baile a dulce, es un gusto que jamás pude darme en la vida Son ocho mil seiscientos dólares Son ocho mil seiscientos dólares Son ocho mil seiscientos dólares Sí, pero lo puedo financiar con Visa Te cobran intereses, pero ¿quién se fija? No tienes efectivo, te ahogas en la duda Decídete, muchacho, que el plástico te ayuda Mastercard, American Express, Visa, Visa, Yeh, Yeh, Yeh Lo compro, no lo compro Dices haber hecho de titanio Me juego, no me juego Y garantía por diez años Lo compro, no lo compro Es el equipo de tus sueños Solo ocho mil seiscientos dólares Solo ocho mil seiscientos dólares Solo ocho mil seiscientos dólares Ye, 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 lo compro Ye, 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 un lujo Ye, 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 me juego Ye, 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 ya es mío Ye, 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 soy un genio Ye, 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 socorro Ye, 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 glo